Señores y señores, esta es la primera emisión del Noti Baciló. A continuación, los titulares. Cinefilos buscan papita, manito son. Cristian Castro se hace un selfie. Robocop llega a Venezuela. Y para nuestros amigos de la farándula, Chato y Chepo, nuestros reporteros de espectáculos más locos que nunca. Esta es una nueva emisión de Noti Baciló. Órgano informativo oficial del show del Baciló. Nuestra cuenta de Twitter, arroba elbacilóndv, y nuestra página web aparece en pantalla. En días pasados se estrenó la película Papita, manito son. Convirtiéndose en un gran éxito de taquilla, superando a la legendaria película de los 80, Homicidio Culposo, de nuestro querido director César Bolívar. Sin embargo, el público asistente a las salas de cine que quiere disfrutar la película Papita, manito son, se queja de que en las caramelerías solo hay cotufas y no hay ni Papita, ni maní, ni tostón. Opinen ustedes a través de nuestras redes sociales a ver qué es lo que está pasando con Papita, manito son. Y en una nota tecnológica nos ratifican que los selfies están de moda. Selfies son esa foto que se toma uno mismo. Vete para acá, Wilmer, para acá. Y una selfie que no solamente está de moda, sino que está causando furor, es la fotografía selfie de Cristian Castro. En esa foto, Cristian sale como Dios lo trajo al mundo. Y lo mejor es que se tomó la fotografía dedicándosela a sus millones de fans. Pero tranquilos, porque nosotros no nos vamos a quedar atrás y les vamos a colocar al final una fotico de Wilmer y a este servidor. Como Dios nos trajo al mundo. Así que ya saben, al terminar nos tomamos la foto y se la enviamos a nuestros seguidores en el Twitter del show de El Vacilón. También se acaba de estrenar la nueva versión de Robocop, un sonado éxito hollywoodense de los años 90. La distribuidora exclusiva de esta película quedó en enviarnos el soundtrack de la película, pero lamentablemente no se embató. Pero como nosotros no les vamos a dejar morir, hemos hecho nuestro propio soundtrack de la película Robocop con nuestro especialista en efectos especiales, Elvis Américo Navarro. Corre el año 2028 y en el conglomerado Omnicorp está en el centro de la tecnología robótica. Alex Murphy, buen padre y excelente policía, es herido bajando del helicóptero en el cumplimiento de su deber. ¡Ay! ¡Me guanyingaron! Alex es convertido en un aliado contra el crimen gracias a la ciencia. Como es Giancarlo Simanca, es Robocop. ¡Hasta la vista, baby! ¿Cómo que hasta la vista, baby? Eso es Terminator. ¿Es Terminator? Sí. Yo creo que entonces yo, Terminator, de actuar en este notibacilón. ¡Con permiso! Y el célebre cantante canadiense de pop, Justin Bieber, sigue dando de qué hablar. Las más recientes informaciones indican que cada día está más cerca de ser deportado del territorio norteamericano. Para aclarar las dudas en torno a la deportación de Justin Bieber, ahí tenemos a nuestro reportero exclusivo, Juan Carlos Barri, con Justin. Adelante, Juan Carlos. Y en exclusiva para su notibacilón, nos encontramos en la cárcel para entrevistar al chico polémico del momento, Justin Bieber. Justin, ¿es verdad que te van a deportar de los Estados Unidos por tu mala conducta? ¡No! ¡Nada de eso! Ah, entonces seguramente te van a deportar porque te pasaste de la raya con tu exnovia Selena Gómez. ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Nada de eso! Ah, entonces seguramente te van a deportar porque manejaste un vehículo en estado de ebriedad y porque le faltaste el respeto a la autoridad. ¡Tú estás claro, panita! Bueno, entonces nos podrías dar una exclusiva y nos cantas algo para Notibacilón. ¡Ok! ¡Baby, baby, baby, please! ¡Oh, baby, 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 please! Nos acabamos de enterar que ya sabemos el verdadero motivo por el cual van a deportar a Justin Bieber. Le damos el pase al noticiero nuevamente de Notibacilón antes que este señor vuelva a cantar otra vez. Gracias a nuestro reportero especial Juan Carlos Barri. Y noto que Justin Bieber habla como Tiroloco McGraw. ¿Qué han visto caso? Bueno, y atención porque vamos con un pase a nuestro segmento exclusivo de Farándula del Show del Basileón. Ahí están Chato y Chepo. ¡Ay, Chato! Decime, Chepo. Ay, nuestra columna de Farándula es un éxito nacional, internacional e interplanetario. Todo el mundo tiene que ver con la columna de Chepo y de Chato. Es que nosotros hablamos así sin tapujo. Plop, 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 plop y plop. ¿Quién dijo miedo? ¿Vos sabían? ¿Te enteraste del Chimel, el de Juan Carlos García? Ay, no me digas que se peleó otra vez con la Johanna Montaldo. No, mi amor. Y esta vez no hay otra. Ay, y si no hay otra ¿quién hay? Hay otra. ¡Ay, hay otra! Es que mira, es que ese Juan Carlos García es... ¡No lo digas! ¡Ay, Dios mío! Mira, Chato, tú eres peligrosísimo. No, mi alma. Quien es peligroso es el Lujeronismo Abreu. Ay, ¿qué hace tan peligroso al galán de Corazón Esmeralda? El codo. No me digas que le está dando a la bebida el Lujeronismo. No, mi amor. Pero para nada. Resulta así que el codo porque es durísimo. Le dan aquí y suena una alarma. Ay, chicos. Yo te voy a decir me llama mucho la atención pero fíjate si es duro de pagar como Brawl Willis si es duro de pagar como hace para el emolumento del alquiler del apartamento. No, mi vida. Si te cuento el alquiler del apartamento resulta ser entonces que el Lujeronismo tenía una deuda y agarró a la señora a la que le debe todos los cobres y agarró entonces la metió en la pieza en el cuarto de Corazón y señora le voy a pagar ¡Por la vida! Ay, es que es peligrosísimo ese Lujeronismo. A lo mejor él la lleva para el cuarto y le escenifica una escena de Corazón Esmeralda donde él se ríe así. Qué horrible. Ay, Dios mío. Mira, ya hay que cerrar la columna. Está el loco, Chepo. ¿Y cómo hacemos entonces con el chisme de la Kerli? Ay, cuéntamelo para el debate, menú. Bueno, resulta ser que la Kerli se nos divorga. Ay, yo pensaba que era que se volvía a casar. No, por favor. La última vez que Kerli estuvo casada ella le agarró y le dijo al esposo no lo diga. No lo digas. No te vacío. Lo que a nadie le importa pero igual lo decimos.